Simplemente limpiar la memoria de mi hijo, porque mi hijo era así, un chico, un chico más que robaba motos. Mi hijo robaba moto, es cierto, robaba celular, robaba cartera, pero ¿sabe para qué? Simplemente para drogarse, ¿eh? Para eso. ¿Vos sabés qué fue? Que él, este, de repente entre a un instituto, porque me había ido ya como cinco, seis veces a sacarlo. Y que entre a un instituto y no tenerlo acá en mi casa todos los días, acostumbrada a que mamá, 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 sacá la madre de ahí, carajo. Pienso que la policía no hace nada, porque no hace nada. No, no hice nada. Ese día, el día del accidente, ¿qué fue lo que pasó? Iba manejando a Miguel, iba empastillado. No sabemos si él se durmió, no sabemos si estaba, como dicen ellos, ¿no? No, fantasmeado, fantasmeado, fantasmeado. Sí sé que ellos iban en la moto y que el que manejaba era Miguel. Dobló en una esquina, fantasmeado, pasaron unas chicas, ellos le gritaron un piropo. En ese momento, chocaron el camión. El detalle es, homicidio culposo en concurso real con robo y hurto de moto. O sea, son dos las causas. Robo y hurto de moto es el otro. Eso es lo que dice la policía, así la justicia. No, nada que ver. No es así. Primero, la moto ya hacía no sé cuánto que la tenían. Primero. Primero. Perdón, Norma, la moto tenía pedido de secuestro del día 24 de septiembre, radicado en la denuncia de la Comisaría Novena. Sí, es verdad. O sea que hace rato que la tenían. No es que robaron en ese momento. No, no, por supuesto. Pero ya era una moto robada, ya la tenían robada. Las cosas, las cosas por su nombre. La moto ya la tenían. Las cosas por su nombre. La moto ya la tenían. Arielito no era el que no dejaba. Pero era robada, Norma, perdón, eh. O sea que era un homicidio culposo de nada. Era robada la moto. Claro. Y yo sé que era robada porque de hecho Miguel no tiene moto. O sea que la moto es robada. ¡Ah! Tengo una razón. Gracias.